El 8 de agosto celebramos el 142 aniversario del natalicio del general Emiliano Zapata Salazar, uno de los líderes campesinos y militares más importantes de la Revolución Mexicana. Zapata fue ideólogo e impulsor de la lucha gradista, así como la justicia social, la libertad, la igualdad, la democracia social y la propiedad comunal de las tierras y así lo formuló en su propia reforma agraria mejor conocida como el Plan Yayala. Tierra, libertad y justicia. Es el lema que ha utilizado en diversas luchas campesinas por la reivindicación de los derechos de las tierras. Desde el Senado de la República estamos comprometidos para seguir trabajando con este legado, lo cual nos sentimos sumamente orgullosos. ¡Suscríbete al canal!